me puedo hacer la de madera ir por ahí es peligroso ten esto referencia a la referencia de celda en fablet 3 y probaste a comprar el mega booster lo que te dice que dice diseñado por light industris hecha para luchar para que perdure la paz lo leí no me queda uno de litio y tres de acero para eso me he cambiado la munición ahora esto parece la pistola del contra son más balas pero menos daño ya yo también disparo muchas balas porque me puse lo del llegue vamos a hacer otra cosa que me quedó c4 voy a guardarlo que no quiero ganar voy a coger un chuta de adrenalina que nos puede venir bien a ver a revivir voy a seguir igual y no se me acaba la munición ah mira que guay y hacer el sonidito de mira soldado a cero soldado a cero quien es el tío este que salía en el trailer eso que parece de esos robots que en los que van en aliens el viso no sé no vi la película ninguna de aliens y un fragmento de una y vi que una chica se metía un cable de internet en el brazo y dije que asco no entiendo esas pelis modernas a ver aviso mírate el mapa hay cuatro puntos en los que puede estar así que hay que ir probando si son los cuadraditos yo veo muchos más no son las calaveritas ah no los cuadrados son vale yo veo una calavera bien gorda en el mapa eh yo veo cuatro nada para ti aquí está aquí está aquí está ya apareció aquí otra cosa puede escapar aviso cuidado aquí todavía tengo que solucionar la música agacho agacha te lo dije la primera vez te la llevas la segunda también te lo dije la segunda también por apurar ay dios como dios yo tengo que desactivarlo que me hace el dash automáticamente míralo ahora ya me llevo yo un golpe estoy por me enterré con la sardina esta que de hecho hay un logro por carrer pero con 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 el cuchillo solo y si encima yo voy con la con la sardina es un cuchillo esto es un cuchillo escapa 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 lo que pasa se me ha ido la música a mí también hola venga por aquí por esa puerta vale a ver si por aquí tenemos suerte no pues vamos al de la izquierda necesitas una reacción o algo no ya estoy usando no hay nada aquí no sé ni ni paquete que si le das dos veces para adelante te hace el 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 rodillo sí y como estoy con el mano de la izquierda pues pues hay veces que lo hace porque si para que haya una opción va a desactivarlo porque se ve que le da problema a la gente mira que a veces puedes salir sin querer mira ya sabemos dónde estás si estoy oyendo algo no si pones el mapa verás la calavera naranja eso que te indica la localización exacta vale bueno ande vas habría que subir no hace falta estilo si misión secundaria coger a cero ah si cuidado 4 hay mucha gente que no sabe que son estos bichos esos bichos son mandrágoras son mandrágoras exactamente no es que durante todo el juego te están diciendo la fórmula de mandrágoras ¿le esto o la mandrágoras? la gente no lee no lee pero vamos la mandrágoras es Castlevania Castlevania mitología azteca hombre mitología azteca ya pero no sabes nada digo que la primera vez que lo vi fue ahí tienes que leer free adventure ah y también rip de ya sabes quién ¿no? ¿de qué? que tienes que leerte rip ah coño claro de Aitor si 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 claro lo veo hasta le dibujé un fan para el primer mira ahora que está en rojo en una misión habría que tirarle una granada de de shock cuando abriera la cabina nada que manía he saltado dos veces ups abandóname soy un paquete no es que no puedo no puedo llegar hasta ti ya ya espérate no te preocupes vale en toda la cabeza mira ahora que se iba esto me va a dejar más vale gracias vamos a ver que nos queda a la venga yo no tengo que recargar venga así que si es para estar más en que nos capen vuelta ya me mola la vuelta ahora y nos hemos quedado sin música vamos si esto está más animado está muy desangelado esto como luego en el video me pongo una reclamación de copierre por la música capaz de son ahí a ver aquí en el mapa te estoy viendo vale te espero aquí ahora te alcanzo por aquí aquí está ah no espera volvió al sitio volvió al sitio del que marché aquí está naranja apuntado si si no es que es meterme en la puerta y aparece naranja vale vale oye el chute de adrenalina te recuperó toda la vida o no parte parte joder los robots estos lo van a hacer tirolina yo también los odio como Dios manda y aquí robando cobre si me ha salido a mi y aquí estoy robando silicon y ahora cobre me sale puede ser una cosa de de la beta que no salga a veces a los dos a ver si llego luego este video cuando lo suba pongo bug en la música y y lo pongo en los force de discusión supongo que ya lo hablan reportado pero bueno pero así así lo ven pero esto está relacionado con esto de cambiar la música durante los jefes si te veo ya está pero no puedo entrar ya está reventado vale he llegado el tiempo para la explosión yay yay te veo como pegando polletazos no sé no es que me quite el arma vale bonus materials aluminio pam 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 eso es lo que te da en esta para la misión vale